Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras Ya, 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 ya Estoy contendo y la puerta está abierta No te preocupes pa' que no se atrapan La tutoria ya está muerta Pa' no que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Dime qué esperas Baby, te quiero ver afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y yo no siento nada cuando te entera Dame, dame banda En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó porque yo no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile a lo que te envía el fin Hace tiempo que no somos un team Para el carajo nuestro aniversario hizo un valentín La brima es crucial duro y nos trae sensacín Sigue lo que te vale Y si ni la culpa es lo que te muerde Quedaste con el perro pa' que de mí te acuerdas Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo fuerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Ah, tú nunca me quisiste Ah, no sé por qué me hiciste Pero te deseo fuerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Ah, tú nunca me quisiste Ah, no sé por qué me hiciste Ah, no, ah, ah Ayer estoy todo en tanda y la puerta está abierta Ah, no te preocupes con el perro pa' que de mí te acuerdas Ah, no te preocupes con el perro pa' que de mí te acuerdas Ah, no te preocupes con el perro pa' que de mí te acuerdas Espero que seas feliz y que te diviertas Ah, claro, nunca no vuelvas No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.